Envíame tu mensaje. ¿Podemos cambiarlo? Envíame tu mensaje. Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Ah... Ya estaba por irme. No, tiene que escucharme. Mi mamá es Molly Phillips y es una gran cantante y compositora. Y siempre hace bailar a la gente. Tal vez si usted hubiera hecho que alguien bailara, sabría lo maravilloso que se siente. Y me imagino que sería más amable. Bien, ahora sí me voy. Así que me di la vuelta y le dije... Ah, sí, pues al menos mi carrera es más prometedora que la suya. Ya que este diario está muy por debajo del Village Boys. No puede ser. Sí puede. Eso estuvo muy bien, Molly. De hecho, no le dije eso. Pero tenía que gritarle. Bueno, ahora sí estás contenta. Molly, como tu amiga y probablemente tu futura guardia tutelar, te ordeno olvidarte de este asunto. ¿Está bien? Te digo que fue una coincidencia. ¿Qué coincidencia? Fee cree que oyó una grabación en su computadora de Spencer y mamá cuando discutían. Aquí estaban. La cual, de alguna manera, desapareció. Estoy buscando. Luego me llevó a la oficina de Spencer y después algo de espionaje. La misma conversación de mi computadora la escuché ahí punto por punto. O sea que el mensaje vino del futuro. O también podría ser un pretexto para no estudiar geometría. Más o menos. Igual que alguien que huye del peligro como gallina. Y después algo extraño pasó. La computadora que estaba en la oficina me invitaba a que observara esto. ¿Nos van a dar un perro? ¡Genial! No, aquí estaba nuestro autobús chocando cerca de Rockville. Ajá. O a lo mejor ese perrito se nos atraviesa por la carretera. ¡Era nuestro autobús chocando! ¿Qué no lo entienden? ¡Nos están dando una señal! Claro, Fee. Entonces Spencer describe su crítica antes del concierto. Después le pide a su novia que haga la voz de mamá y diga lo que ahora sabemos que siempre dice. Y luego produce un video de un tremendo accidente. Haciéndonos creer que es nuestro autobús. Y mírate ahí. Compras toda la historia. Te tragas el anzuelo. Escuchen, tengo hambre. ¡Uh! 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 Jack, ¿no lo entiendes? Spencer no está en esto. El que hizo el mensaje quiere demostrarnos que puede predecir el futuro. O mejor... Spencer dejó su computadora lista para que tú o alguien más cayera. Jack, ya acéptalo. Mira, lo resolveré ahora. Clu, trae a tu papá. Papá, ven para acá. Gracias. No quiero perderme nada. ¿Me hablaban? Señor Bell, ¿cuál es nuestro itinerario para los próximos días? Bueno, viajaremos toda la noche y luego estaremos en Tennessee por dos días. ¿Y qué da en nuestra ruta a Rockville? No, menos de que veamos al revés el mapa. Tengo mucho que hacer. ¿Lo ves? No hay Rockville. Y no hay accidente. De acuerdo, Jack. Hola, Ty. ¿Quieres que te lleve a casa? No. De hecho, lo que quiero saber es hacia dónde se dirige Molly Phillips. No lo sé. ¿Podrías checarlo? ¿Qué? ¿Qué? Aquí. Molly Phillips cantará en Tennessee mañana. ¿Te olvidaste de escribir algo? Sí, creo que sí. Aquí tienes. No usas la autopista. Parece que se dañó con la tormenta. Ten. Te daré un atajo. Mira, esta es la autopista. ¿Vas? Hola. Hola. Mira, aunque no has querido hablarme en toda la noche, voy a revisarte tu tarea como el buen hermano que soy. Oh, caray, gracias. En serio. La cuatro está mal. ¿En serio? Escucha, aunque no fuera nuestro autobús, es el autobús de alguien y creo que como quiera deberíamos hacer algo para avisarles. Mira, si de verdad hay algo de cierto en eso que dices y que yo no creo, quizá es solo alguien que quiere convertirse en uno de tus locos amiguitos en busca de la verdad. Ah, qué confortante. Vamos, sé que me entiendes. Sí, claro. Gracias. No hay problema. Que descanses. Hasta mañana. Hasta mañana. Non hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. ¡Gracias! ¿Ned? Tranquilo. Cariño. ¿Sí? No me has llevado a una demolición en muchos años. Todo está bien, ¿verdad? Sí, sí. Es que hay ramas y piedras en el camino. Y no quiero ir muy rápido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? Nos están desviando. No te preocupes. ¡Gracias! 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 Entonces, ¿acaso fue mi papá? O Jack tiene razón. Tienes un mensaje. ¿Anónimo? ¿Quién eres? ¿Te conozco? El 16 de septiembre escribiste, puedo cambiarlo. Tú puedes cambiar cualquier cosa. ¡Suscríbete al canal!